¡Hola! Hoy estoy en Capinga Marangui. ¿Capinga qué? Pues esa misma cara de extrañeza puse yo cuando me propusieron venir aquí. Capinga Marangui es un atolón del Pacífico, uno de los sitios de más difícil acceso, pero más bellos que jamás he visto. Me había costado seis días llegar hasta aquí, dos en avión y cuatro navegando en este pequeño barquito. Lo que yo no sabía aún mientras me preparaba para desembarcar es que llegaba a uno de los sitios más apacibles de la tierra. Gentes que necesitaban muy poco para vivir y que por eso eran más felices. Muy probablemente en 350 años de soberanía nominal española de estas islas, el primer español que va a pisar Capinga Marangui es servidor, un señor de Murcia. Sí señor, aquí estoy, Capinga Marangui. He pisado tierra en mi atolón favorito, o al menos con el que llevo soñando los tres últimos meses. Lo que más me está impresionando de momento de Capinga es la armonía del paisaje. Todo parece perfecto, cada elemento combina con el de al lado para formar un decorado del sueño. Este es el puente de cemento que une las dos islas principales y las únicas habitadas, que se llaman algo así como Tohu y Iweru, o algo parecido, porque mi capinga es bastante limitado. Pero bueno, por lo menos les permite tener una zona habitada mucho más grande y no tener que estar siempre pendiente de las corrientes que hay aquí en el arrecife entrando y saliendo de la laguna. Fijaos que no hay un cementerio, sino que cada familia tiene el cementerio en su propiedad. Por eso hay un montón de cruces por todos los sitios. Si os fijáis en esas cabañitas pequeñas como palafitos que suelen estar encima de la laguna, son los cuartos de baño de cada familia. Es decir, que cada unidad familiar lo tiene todo alrededor, la casa, la cocina, el cuarto de baño y el cementerio. No hace falta que vayáis muy lejos. Es curioso porque por más que pregunto, nadie sabe decirme exactamente cuánta gente vive aquí. Unos dicen 200, otros 500. El dato más fiable es el del jefe de la isla, que dice que son 350. Y debe de saberlo porque al jefe de la isla se le elige cada dos años por votación. Y por lo menos, por lo menos, habrá sumado los votos. Islands, a home, new. Este señor me está explicando que la isla grande donde estoy ahora mismo, se llama Toheu, significa isla nueva. Y que realmente dice que no existía isla, que fueron sus ancestros, sus antáforos, sus abuelos, los que la construyeron poniendo piedras y arrecifes de coral para hacer más espacio habitable. Aquí en la isla nadie sabe dónde está España, ni les interesa, ni tienen por qué saberlo. Pero hoy les voy a asajar con la primera tortilla de patatas española auténtica que se hace en Capinga Marangui. Tenemos patatas, aceite y huevos. Vamos allá. Aquí vemos cómo va evolucionando la famosa primera tortilla de la historia de Capinga Marangui y el respetable público que la está viendo. Y ahora lo más difícil es darle la vuelta a la tortilla. Torn de omelette. Es Spanish Omelette. Tortilla de patatas. Si hubiera en la cocina de mi casa me he quedado niquelada. Hoy hace un día espléndido de sol y salgo con Albino, el jefe de la aldea, a visitar los otros motos. Es la imagen soñada del paraíso, la idealización del trópico que nos vendieron Gauguin y los impresionistas. El agua es tan transparente que se ve el fondo, allá, a 30 metros. La arena es tan blanca que ciega los ojos. El cielo es tan azul que parece un lienzo pintado. ¿Cómo no ser feliz en un sitio así? Estaba yo esta mañana extrañado porque no veía hombres por el pueblo y resulta que es que estaban todos aquí. Están construyendo una casa, una familia. Están haciendo el techo con hojas de cocotero, como veis. Y aquí hay mucho trabajo comunal. Cuando una familia necesita hacerse una casa nueva, pues viene todo el pueblo y les ayuda. Y aquí están, dale que te pego. Como en cualquier obra pública de cualquier lugar del mundo, hay unos que trabajan y otros que miran. Eso es un clásico. Y luego también hay oficios. Este señor, por ejemplo, es el vituallero de cocos. Algo así como el aguador de Laura Cidil en el atolón de Capín-Gamarán. Como veis, la comida también se hace comunal. Las mujeres están repartiendo algo de comer. Los chicos jóvenes reparten agua de coco. Y nada, una merendola en común una vez terminado el trabajo. Y este sitio donde entro ahora mismo es el dispensario. El único botiquín que hay aquí. Y esto que veis aquí en la farmacia. Me están llevando ahora al colegio y obviamente es la hora de salida de clase porque está todo el camino lleno de niños con su cuaderno, sus lápices, sus apuntes. Vamos, como cualquier niño de cualquier otro lugar del mundo, de cualquier continente o de cualquier isla. Al final los niños son siempre niños en todos sitios. Esta es la escuela. Y esta de aquí es la clase de lengua. Me había traído unas camisetas de la selección española de fútbol para echar el primer partido de la historia de La Roja en Capín-Gamarangui. Pero resulta que el único lugar del mundo donde les importa un bledo el fútbol, jamás han visto un partido y no saben quién es el Real Madrid o el Barcelona, es Capín-Gamarangui. Así que nos vamos a echar el primer partido internacional de La Roja en Capín-Gamarangui, pero de baloncesto. Pues sí, aunque parece increíble, hay un lugar en el mundo donde no saben lo que es el fútbol. Aquí la influencia americana se nota y lo que hay es un campo de baloncesto, de básquet, y es a lo que juegan. Que por cierto, no lo hacen nada mal. Curiosamente, hay chicos que saben quién es Marc Gasol, pero no saben quién es Cristiano Ronaldo ni Messi. Y para Roja, toma ya, que bien entrenado está. Parece mentira, pero en esta isla de tranquilidad yo voy estresado. Ahora me han invitado a un oficio religioso en la iglesia protestante y ya llego tarde, voy para allá. En Capinga hay dos iglesias, la católica y la protestante. Y curiosamente, las dos dicen que son la más antigua y la que más fieles tiene. Pero bueno, el caso es que hay un hondo sentimiento religioso. Mirad la cantidad de gente que hay aquí un día entre semana para el oficio espartino. ¿Veis? Así de fácil es la vida en Capinga. ¿Necesitas comida? Pues te subes a un cocotero y ya la tienes. La hospitalidad en una isla como esta es total. Te tienes que ir parando en cada casa porque te ofrecen que te sientes, te dan agua de coco, te dan de todo. Y te suelen ofrecer también esto, que es un brebaje hecho con coco. Aquí lo tenéis. ¿Qué tal está? ¿It's good? ¿Its like it? Se bebe así. Mmm, yeah, very good. Todo esto que veis aquí es taro, la base de la alimentación de la isla. Es un tubérculo, es la raíz lo que se come y esa es la base de la alimentación. Eso, el coco y el pescado, claro. Y os diréis, ¿de dónde sacan el agua? Pues de aquí, de estos pozos. Hay varios en la isla y es agua subterránea. Otra duda interesante, ¿de dónde sacan el combustible para cocinar? Pues no hay problema, hay madera de sobra. Usan los cocos secos. ¿Veis? Esta chica lo está haciendo ahora mismo. Está encendiendo el fuego para preparar la cena de la familia. Eso que tenéis ahí es el cine de Kapingamarangui. Es pegadiza la paz y la tranquilidad que transmite esta gente. Se les ve felices, se les ve serenos, se les ve sin prisa. Cuando venía para acá me preguntaba, ¿cómo podrá vivir aquella gente en un atolón perdido como Kapingamarangui? Ahora que estoy en Kapingamarangui me preguntó, ¿cómo podemos vivir nosotros en esas ciudades de locos, estresadas, corriendo, aprovechando cada minuto del día? En fin, me imagino que la felicidad es saber adaptarte a lo que te ha tocado. Saludos desde Kapingamarangui, el lugar más feliz del mundo. Adiós España. 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 CC por Antarctica Films Argentina